Radio Palacia Radio Palacia Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos Tenemos el deber de obligarse a obedecer Comunicación anulterada Contaminación que oculta la verdad Desinformación envenenada Bendicamos el camino no te vayas a perder Y hoy nos convoca un poco lo que nosotros llamamos lanzamiento de la programación Pero que en realidad es como un primer evento del año Para reencontrarnos, contar las novedades De lo que estamos pensando Y lo que empieza a pasar en el aire en este 2014 Y sobre todo el puntapié inicial de los festejos de los 25 años Que nos tienen así como bastante impacientes Y trabajando mucho Por hoy está la nueva programación Que es justamente lo que estamos lanzando en el día de hoy Que es en estos 25 años de la tribu Lanzamos muchos programas diferentes De hecho a la mañana se integra Charco de Arena Donde entre Llevalo Puesto y La Mar en Coche Al mediodía en lugar de Cabeza pasa a estar Sánduche Y este programa que ven ahora al aire Lo que pueden escuchar es Todo el Tiempo Que pasa a estar en el lugar de Vuelta a Cangrejo Que llevaba otros años en ese lugar de la programación La tribu nació en el año 89 Como iniciativa de estudiantes de distintas carreras De la Universidad Pública, de la Universidad de Buenos Aires Que deciden un poco cambiar el marco militante Y las discusiones que tenían en la universidad Y que a veces quedaban un poco como clausuradas Al ámbito universitario Deciden comenzar un proyecto de comunicación alternativa Comunitaria y popular Con el objetivo justamente de trascender los muros Que se entienden en su militancia universitaria Y trabajar un poco desde rasgos más autónomos Al partido al que pertenecían en ese momento A la organización al que pertenecían Para pensar en una dimensión un poco más amplia Y en más diálogo justamente con problemáticas barriales De aquel que en un departamento aquí Bien cerquita de donde la radio es hoy Con un transmisor puesto en la terraza Y con contraseñas para entrar a hacer los programas A ese pequeño departamento de la calle Gascon Empezó como la idea de hacer una radio Que tenía mucho que ver con la intención Con la necesidad de tener una radio para los estudiantes De la Facultad de Ciencias Sociales Desde la participación política en la universidad Y que después se fue modificando hasta lo que es la tribu hoy Fuertemente en una impronta de organización de eventos culturales Fuertemente un vínculo y articulación en red Con organizaciones que ya no tienen que ver únicamente Con el ámbito de la comunicación Y también por supuesto en lo que tiene que ver con la capacitación Que fue otra pata muy fuerte en la historia de la radio Y lo es al día de hoy también Que es pensar que aquellas experiencias que vamos teniendo En la gestión de la tribu Nos parecen compartibles, convidables y modificables A partir del vínculo con otros Que nos trae con mucho tiempo de estadía en esta casa Que fue también tomada de a poco La radio acá empezó como en el fondo Y hoy podemos ver que toda la casa está iluminada y decorada Para recibir a todos los amigos y las amigas de la radio Como parte de esto que es Mucho más que una radio Pero al mismo tiempo no deja de denominarse como FM La Tribu Acá damos clases, hacemos talleres Capacitación es una de las áreas La tribu tiene varias áreas En principio es una casa Es una casa con parlantes, ustedes lo verán Y siempre también las puertas abiertas A que todas las personas del barrio O de otro tipo de comunidad Comunidad de intereses Pueden acercarse a la tribu A sentir parte de esta casa Pero dentro de las distintas áreas tenemos la radio Que por ahí es lo que más se conoce Que es la 88.7 Pero también tenemos un área de comunicación Que se dedica por ejemplo a la publicación de libros O de escribir artículos O la edición de discos Como el año pasado sacamos cuerpo Canciones a partir de Mariano Ferreira Pero además tenemos un área de capacitación Y esta área de capacitación es la que damos talleres de locución De producción de programas de radio De producción de demos Porque muchas veces también está la limitación Para acceder a alguna radio La forma en la que hay que presentarlo Entonces muchas veces cuesta esa parte El eslogan histórico de la tribu Es apagar la tribu y hacer tu radio Que es un llamado a la participación Que es un llamado a la pluralidad Iba acompañado muchas veces de otro eslogan Que es cada nuevo emisor Es un ataque a la concentración de medios Es decir, no pensarnos como la mayoría O todos los medios comerciales Que se piensan en competencias Y no pensarnos en red Para nosotros que haya proyectos similares Con características parecidas O algunos acuerdos Con lo que es la modalidad de la tribu Es una potencia No es de ninguna manera una debilidad Cuanto más exista Mejor medios en esa lógica Hoy lo que decimos es que 25 años después La tribu está encendida Y encendida en obviamente La multiplicidad de definiciones Que puede tener la encendida Obviamente como radio prendida y funcionando Encendida de fuego Sin aire no hay fuego Que también tiene que ver con un periodo Se puede leer dentro de un periodo Donde luchamos mucho por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Hicimos críticas Sugerimos modificaciones a la ley Y lo que vemos Después de casi 4 años y medio De la sanción de la ley Es que No se están democratizando las comunicaciones Que es muy sesgado Lo que se está haciendo En la aplicación de la ley Es muy limitado La verdad que nos empieza un poco eso Como a impacientar Entonces Ese sin aire no hay fuego Es también en un punto Un modo de dialogar con la idea de Queremos seguir al aire Y queremos el reconocimiento Para seguir al aire Porque de hecho existimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!